Música Soy como quiero ser, ser amigo de todos, rancheros a los codos sinceros, más loco de hoy, como quiero ser. Música ¡Los fascinantes de Rancho! Música Un padre nuestro y que sean los hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos dado dita en esta plaza de toros, amén, amén y amén, ahora sí que se venga el primero, ahora sí que se venga la diana, y ahora sí que se venga la diana. Música 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 Música